bueno vamos a dar un vistazo a este pedazo de combo que yo sé que estaba ahí esperándola con la ciclón suren que estaba esperando el combo con la ciclón bueno por la ciclón que ya sabéis que es una caña de loco en el combo aparte de la caña ya tiene un súper precio aquí se ahorra muchísimo dinero vale siempre se ahorra muchísimo dinero le he puesto para que lo elijáis con el bitmaster con dos bobinas primer precio ya va incrementando el precio dependiendo la calidad del carrete podéis elegirlo con el jonago lo podéis elegir con el delfino todos vienen con dos bobinas con el x3 con tres bobinas con el nuevo veranda camin con dos bobinas o con el xc que es la gama más alta de acá me podría elegir el que queráis cuando la lee en la web elija el modelo que tú quieras pues se va incrementando el precio depende de la calidad del carter ya el primer precio que es este está bastante bien con el bitmaster porque son siete rodamientos 15 kilos de freno dos bobinas de la caña pasó de total está siendo un éxito es un éxito súper súper top venta ha sido llegar y venderse como si no hubiese un mañana para una caña finita en color morada olida preciosa de bien hecha por nosotros sin ningún distribuido por medio que encarezca los precios el puntero hidrido por supuesto con el detallito este que le hemos puesto con la cintita que es muy bonita una caña con una potencia de hasta 250 gramos 100 250 gramos una caña muy lanzadora y es una virguería de cañarán tenemos ya vídeos con ella lanzando y pescando con ella una pasada bueno para que tener el combo tan esperado con la ciclón sur venga un saludito esto